hola hola qué tal amigos y seguidores de mundo no espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero mario guevara aquí nos encontramos justamente en el lugar de los hechos para darle una noticia muy terrible la verdad es que nuestra comunidad latina en georgia está de luto les cuento que ayer expusimos que habían encontrado los restos humanos de esta niñita susana morales la jovencita está adolescente de apenas 16 años que en paz descanse y lo digo así porque lastimosamente está menor hace siete meses en julio del verano en verano pasado en julio esta niña salió de su casa en la ciudad de marcos y salió en horas de la noche y no se le vio más saben que tristemente la mamá hizo un millón de cosas por encontrar esta niña la familia de la criatura expusieron sus fotografías en las redes sociales inundaron de pósters en calles de metro atlanta etcétera que no hicieron hasta en la calle hicieron plantones con grupos grandecitos para pedirle a las autoridades que investigarán a fondo y que la encontraran cuanto antes lastimosamente si la encontraron siete meses después tardísimo esta menor aquí justamente donde yo me encuentro a mis espaldas es el sitio donde encontraron los restos de esta niña una historia terrible una historia que ha dejado luto en nuestra comunidad todos quisiéramos verdad que esta niña la hubiesen encontrado pero en lugar de eso lo que pasó fue que la vieron por muerta justamente voy a acercarme un poco para que vean justamente este es el lugar este es el lugar donde la encontraron a la pequeña 16 años ella estuvo hace apenas año y medio y estuvo celebrando sus 15 años y después no pasó a más aquí en esta autopista la 316 a un ladito de la carretera vinieron a dejar sus restos bueno su cuerpo lo vinieron a tirar aquí y tardaron quién sabe cuántos días semanas o hasta meses sin encontrarlo apenas esta semana el lunes pasado en la tarde la policía lo encontró luego de que una persona que caminaba por casualidad por acá por la zona encontró los restos llamó al 911 y así pudieron identificar a la menor con los como que es la el tema este de los dientes no sé se me ha ido el nombre pero aquí la encontraron justamente este fue quien sabe no se sabe si este fue el lugar donde la asesinaron no se sabe si este fue el sitio donde solamente la vinieron a dejar se desconoce hasta hoy como la mataron se ignora también si sufrió algún tipo de tortura es triste es triste la verdad es muy triste como padre uno se queda tónico pues uno se queda literalmente perplejo porque como puede haber personas tan perversas tan malas que sean capaces de hacer algo así o sea como pero les cuento que la policía dice que va a llegar hasta el fondo de esta situación que van a tratar hasta más no poder de agarrar a los culpables cuanto antes esperemos que así sea y que le den la pena capital si es posible porque a quien le gustaría que le arrebatan le arrebatan la vida de uno de sus hijos no pero la señora maría brenda fuimos a buscar hoy a su casa no está disponible para hablar con la prensa de hecho de ayer una tarde la están llegando a la llegaron a molestar un par de periodistas fueron las palabras que literalmente me dijo no hay palabras de consuelo para esta familia sea imposible que uno le pueda dar palabras de ánimo ante una situación tan desgarradora no pero por lo menos sería bueno que ella sepa que no está sola y que cuando ya sean los actos funerales podamos estar ahí apoyándola moralmente económicamente también si es posible los dejo con esta inquietud mi gente pero es una triste noticia nuestra comunidad latina está de luto es horrible lo que pasó susana morales dejó de existir todos teníamos la esperanza de que tarde o temprano apareciera con vida y ocurrió todo lo contrario la asesinaron vilmente no se sabe si en este lugar o dónde pero la autopsia va a definir esperemos esperemos que las pocas partes que encontraron de su cuerpo que ya lo lograron identificar realmente muestren qué es lo que pasó con esta niña la mamá me dijo a mí que ella en las noches tenía una escorazonada fuertísima de que a su hija lo estaban torturando que ella sentía que su hija estaba sometida a un tipo de abuso increíble y pues la verdad es que sólo dios conoce sólo dios el diablo y los perversos que le quitaron la vida conocen realmente lo que pasó mientras tanto mi gente cuidemos a nuestros hijos la moralidad a todo esto es tenemos con nuestros niños los muchachos no creo que sean grandecitos ya no porque ellos ya son adolescentes con se pueden vender sol no necesariamente están a la merced de impíos perversos convertidos pues nunca se sabe cómo van a reaccionar mi gente gracias amigos y reportero mario de barra en este vídeo por favor déjenle saber a sus amigos y familiares que el mundo no aún tenemos todos los detalles de esta triste historia y que primero dios que pronto se resuelve que la autoridad llega al fondo de esta situación hasta la próxima y una lamentable noticia repito duele duele esta es la clase historia que duele reportar hasta pronto